Hola, buenas noches. Buenas noches. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, le doy cerrar allá... ¿Ah? Le doy cerrar el audio. No, pues esperemos que se vayan conectando, no hay problema. Cuando no lo pensemos, puedes cerrarlo. Cerrarlo, perfecto, hágale. Saludos a todos. Hola, buenas noches. Rodri, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Álvaro? Bien, hombre, espérame un momento. Vamos a... Esperamos unos minuticos. Sí. Perfecto. Rodri es el que sabe si necesita o no necesita. Sí, no hay lío, no hay problema. Ya Rodri está compartiendo pantalla, ¿verdad? Eh... No. Dale para ir probando. Listo. Ah, es que alguien está compartiendo, entonces... Por eso, entonces, ¿quién estará compartiendo? Porque, esperame... Dice, usted no puede iniciar la sesión de compartir pantalla mientras el otro participante esté compartiendo. Espera. Yo creo que ahí hay... Yo creo que eres tú. Yo no, yo no. Alguien está... Alguien está moviendo... Chicos, alguien que... Alguien debe estar compartiendo la pantalla, no sabemos quién es. Pues, a mí no... Yo desaparecí... Doctor Álvaro. No sé, usted el que está moviéndolo... Ahí ya... No, no, no era yo, no era yo. Ah, bueno. Dale, Rodrigo. Bien, Agarnica. Por ahí, ¿qué es? ¿Sí se ve la pantalla? Eh... Eso, ya. Correcto. Ahí, listo. Silenciamos micrófonos y cámaras. Sí. Pues, yo creo que comencemos. Y la gente que va ingresando puede ir ingresando en silencio. Como ellos tienen desactivado el micrófono, los que ingresan. Ya. Podemos comenzar, Rodrigo. Claro. Ok. No. Bueno, espérate, Rodrigo. Si quieres, yo hago una breve... ¿Listo? Ok. Perfecto. Bienvenidos a los que llegan por primera vez. A los que ya estuvieron ayer, pues, hoy vamos a tener la sesión con Rodrigo sobre práctica integral de vida. Les recuerdo que todos los días les estamos enviando un recorderis con... Faltando por ahí unos 15 minutos para ingresar. Esto con el fin de que personas que no ingresen mucho antes, porque nos gastamos los 45 minutos que tenemos disponibles en la plataforma. Entonces, esa es la idea. Desde el proyecto Despertar Sentido, estamos comprometidos, pues, con esta jornada, este maratón. Hoy vamos con el segundo día. La sesión se está grabando en este momento. Y bienvenidos. Adelante, Rodrigo. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que están por este medio sacando un tiempo importante, valioso para juntarnos acá un ratico. ¿Cierto? Mi nombre es Rodrigo Varela. Soy psicólogo. He hecho alguna formación de posgrado en educación. Soy coordinador de una institución escolar en Concordia, Antioquia, con la Secretaría de Educación de Antioquia. Y soy el coordinador del proyecto Cirona de Salud Mental Integral, que tiene impacto en Concordia y en algunos otros municipios del suroeste. Entonces, práctica integral de vida es la propuesta del proyecto Cirona que quiero, pues, esta noche compartir con ustedes. Entonces, parto, pues, como de esta reflexión. Siempre es interesante saber cuál es la esencia del ser humano. ¿Qué es lo esencial en el ser humano? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que lo constituyen? Y a través de la historia, uno se va a encontrar, por ejemplo, con los griegos, una perspectiva de ser humano, ¿cierto? O de hombre, en términos antropológicos. Sócrates, por ejemplo... Sócrates, Rodríguez. Le vamos a pedir a todos que silencien los micrófonos, porque como si hacen ruido donde están, van a interrumpir la exposición de Rodrigo. Vale, muchas gracias. Sí. Ok. Bueno, entonces les decía que Grecia tiene una perspectiva de hombre. Básicamente, el hombre griego es un hombre analítico que piensa. Sócrates decía, por ejemplo, que el hombre busca la verdad. Platón decía que el hombre busca lo trascendente, el absoluto. Y después ya si nos movemos a otras épocas, otros momentos históricos, vamos a encontrar en la Edad Media al hombre como subordinado a Dios, ¿cierto? El hombre compuesto de cuerpo y alma. Es decir, cada perspectiva históricamente que se construye y nosotros en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras familias, vamos construyendo también una idea de ser humano. Que es lo interesante. Aquí traigo otros ejemplos. Para Descartes es la razón y es la res cogitan, que es la razón y es la res extensa, que es el cuerpo. Mars, por ejemplo, dice que el hombre es un ser histórico y que su historia lo constituye. Y para Freud, por ejemplo, el hombre es un sujeto del inconsciente. En el humanismo, por ejemplo, se plantea que el ser humano es una posibilidad, ¿cierto? De libertad, de voluntad. Entonces, digamos que cada corriente humanista o cada corriente filosófica tiene una concepción de hombre. Y nosotros en la educación que recibimos, cada uno de nosotros en la escuela, con nuestros padres, vamos construyendo una idea de ser humano y de hombre. Para mí, personalmente, ha sido una búsqueda de muchos años atrás de pensar qué significa una mirada integral al ser humano. Y en esa búsqueda, yo en el 2003 terminé una especialización en docencia y la inquietud estaba sobre ese tema, ¿cierto? Que era lo integral, porque estábamos mirando la educación integral en la universidad. Y ese tema me trabajó mucho y me dejó muy pensativo hasta que me encontré en la literatura... Hola. ...a un señor de no generalidad. ¿Y sí me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, lo que llamaría integral lo retomamos en el proyecto de salud mental de Cirona, que arrancó un proyecto que arranca en el 2016 por muchos casos de personas que estaban un poco deprimidas, aburridas, otros muy ansiosos. Entonces, el proyecto se ancla en retomar algo que Wilber llama El gran nido del ser, que yo creo que Shirley el sábado lo va a tocar un poco más en profundidad sobre este tema. Y básicamente se planta, estoy dando movimiento con el mouse, que la conciencia arranca en la materia, luego la conciencia llega a lo biológico, a la vida. Hay un nivel de conciencia superior, luego hay un nivel de conciencia que alcanza lo mental. Es decir, hay muchas cosas que tienen vida, pero no tienen mente. Pero la conciencia se sigue expandiendo al alma y al espíritu, ¿cierto? Entonces, Wilber va a proponer eso que llama El gran nido del ser. Entonces, una práctica espiritual, una práctica mental, una práctica corporal, y nosotros, mi seguida muestro cómo la desarrollamos, se ancla en esta propuesta teórica, ¿cierto? Cómo reconocemos niveles de conciencia en estos aspectos. Y se retoman algo que se llaman los cuatro cuadrantes, ¿cierto? Es decir, yo ya reconozco que tengo cuerpo, mente y alma-espíritu, pero reconozco que el ser humano se mueve. Mire que acá está el yo, lo individual y lo colectivo. Entonces, ese trabajo de eso que llama Wilber Olón, que es una especie de círculos concéntricos donde estamos interrelacionados, una práctica de desarrollo integral, una práctica que yo puedo incorporar a mi vida, debe mirar en el interior, cuáles son mis actitudes, emociones, aspiraciones. Y en lo exterior, siendo individual, el hacer, que serían, cuáles son las conductas observables, porque por acá puedo yo ser, yo puedo tener emociones que luego en la conducta no se ven. Entonces, por eso, Wilber hace ese cuadrante y dice, no es solamente hacer la introspección interior, la lectura hermenéutica, que significa la lectura que yo hago interna de mí, sino que también yo tengo que mirar, perdón, sino que también tengo que mirar mis conductas observables. Entonces, esto en lo individual. Y en lo colectivo está lo que Wilber llama lo cultural y lo social. ¿Cuáles son? ¿En qué cultura estoy anclado? ¿Cómo reconozco mis tradiciones, mis valores, mis principios que vienen de mi familia? O sea, yo tengo que estar haciendo introspección de eso y valorando eso. Y cómo, en lo social, cómo me relaciono con los medios, con la infraestructura, con los medios por donde yo circulo. Un ejemplo muy bonito es lo que pasa en Medellín con el metro y la cultura metro. Digamos, la cultura metro la podríamos meter aquí en el hacer, en la manera en que nosotros vivimos en los espacios físicos, usamos la tecnología. Entonces, estos cuatro cuadrantes, más lo que les mostraba anteriormente, el cuerpo, mente, alma, espíritu, son la propuesta que se ancla después en lo que llamaríamos una práctica integral de vida. ¿Cierto? Entonces, la propuesta que nosotros hacemos y es una propuesta que podemos hacer ahorita en cuarentena, a los que nos están escuchando, pueden articular una matriz donde dice, bueno, ¿cómo trabajo mi cuerpo? Y acá estoy moviendo el mouse y el cuerpo tiene unas dimensiones, una dimensión física. Cuando luego les mostremos, ya enseguida a Álvaro, les pone el blog, el link del blog del proyecto Cirona, hay unos ejemplos, unos enlaces muy bonitos donde podemos mirar cómo trabajamos el tema del cuerpo físico, ¿cierto? Pero básicamente, el cuerpo físico, pues uno puede, por ejemplo, en este caso de cuarentena, nosotros podemos hacer algo de media hora de ejercicio físico. Hay muchos videos bonitos en YouTube que podemos apropiar para hacer nuestro trabajo personal. Sacamos algo que desde la propuesta integral se llama el cuerpo sutil, que es el cuerpo energético. En el blog de Cirona, ustedes si entran y lo miran, van a encontrar, por ejemplo, una propuesta muy bonita sobre los cinco ritos tibetanos. Son cinco ejercicios sencillitos que activan el cuerpo energético. Entonces, trabajamos una media hora de trabajo de cuerpo energético. Tenemos una revisión interesante sobre lo que consideramos que es la dieta, la alimentación. En el cuerpo energético también nos sirve trabajar Tai Chi, nos sirve trabajar el Chi Kung. Bueno, hay muchas técnicas orientales muy bonitas que están ahí que ustedes pueden apropiar. y el cuerpo causal que enseguida tiene una interrelación con lo espiritual que ya voy a tocar. Bueno, en el proyecto de salud mental, como es un proyecto que trata de buscar la integralidad, también sugerimos, hacemos un trabajo muy bonito con las personas para que ellos encaucen las lecturas favoritas de su estudio, de sus intereses personales. Es decir, no solamente debemos cultivar el cuerpo, sino, bueno, qué tipo de lectura hacemos. Hay lecturas de interés general, de interés de la carrera y hay una motivación especial por fortalecer eso, ¿cierto? En esta parte de lo mental también retomamos algo de las emociones, las emociones y la mente que enseguida lo vamos a mirar con los textos que voy a recomendar y el módulo espiritual que fundamentalmente pues la propuesta que yo hago es que las personas, por ejemplo, que tengan, digamos, una creencia cristiana, pues está la oración contemplativa, por ejemplo, una práctica muy bonita, que pueden buscar oración contemplativa o en este caso yo les ofrezco a ellos el zen, la práctica de esa zen que enseguida les muestro un poquito también como hacia donde se orienta, van a encontrar cómo sentarse en un cojín, cómo buscar un espacio de silencio. Yo en este momento estamos atiborrados de mucho activismo también. Cómo esta propuesta es armoniosa, no es una cosa detrás de la otra y cada quien va construyendo su ritmo porque esa es la propuesta, ¿cierto? Y en la sombra una recomendación muy importante de la sombra básicamente es el trabajo terapéutico, cómo esa parte psicológica tan olvidada que tenemos nosotros debemos trabajarla. Yo creo que algunos libros serios ayudan mucho que hay unas recomendaciones pero sobre todo la ayuda psicológica, buscar el proceso terapéutico para hacer pues un trabajo serio y bien bonito. También está en el 2 de Cirona las sugerencias muy interesantes sobre eso. Bueno, entonces estos cuatro módulos cuerpo, mente, espíritu y sombra son los módulos esenciales, lo que se sugiere es que las personas trabajen todos los días o en un espaciecito trabajen esos módulos y estos módulos que se llaman auxiliares son módulos que uno puede ir intercalando en semana, digamos, yo trabajo el lunes algo de la ética y hay unos textos bonitos que les voy a recomendar enseguida sobre la ética muy interesantes y la parte del sexo o tal vez diríamos lo sexual cómo es la relación que tenemos desde Oriente hay unas prácticas pues muy bonitas de lo sexual pero en Occidente también que enseguida les voy a referir. Hay un módulo auxiliar que se llama el trabajo y aquí dice el recto sustento que significa que la invitación es a encontrar pues una manera de ganarnos la vida que nos dé mucha satisfacción porque sentimos que contribuimos aportamos significativamente pues a la vida de los otros del planeta ¿cierto? El karma yoga que es muy bonito que es el servicio a la comunidad o sea cómo también podemos sacar algún tiempito para hacer voluntariado proponemos que también no solo nos realizamos haciendo las cosas personales o el trabajo con la familia sino que también podemos hacer algo podemos ayudar ¿cierto? Y el módulo de las emociones que es un módulo supremamente importante que básicamente yo creo que es uno de los temas que más nos agobian a veces y nos ponen en dificultad entonces estas prácticas estos módulos auxiliares y estos módulos esenciales cada persona va armando su módulo dependiendo su horario su interés su necesidad y se van sugiriendo las prácticas ¿cierto? Entonces no solamente habitamos el cuerpo sino que habitamos la mente tenemos espacios de silencio de oración trabajamos la terapia y los otros módulos auxiliares bueno ¿qué literatura yo recomiendo? y que me parecen textos que podrían ayudar a organizar una práctica bien bonita una comprensión digamos para el que le interese la persona que me esté escuchando y diga yo creo que yo quiero saber más de eso bueno acá le recomiendo este texto de Wilber que se llama una teoría de todo es una una visión integral de la ciencia la política la empresa y la espiritualidad muy bonito y este texto que se llama práctica integral de vida que es tal vez el texto matriz que ayuda a articular una práctica integral entonces es un texto muy recomendado de Wilber y sus colaboradores bueno este señor Kavaxin John Kavaxin tiene un texto bellísimo que se llama la práctica de la atención plena Kavaxin es un médico que recibía en Massachusetts a los pacientes desahuciados de cáncer y los metía en lo que llaman Mindfulness él es digamos uno de los tíneros del Mindfulness pero el Mindfulness no es otra cosa que en español la atención plena y que por ejemplo este señor que se llama Dokucho Villalba que es un maestro zen tal vez el primer español que se fue a un templo en Japón se ordena de monje zen y viene y trae la práctica a España es un texto muy bonito y muy recomendado estos textos para la práctica este señor recomiendo lo recomiendo muy Carmelo Vizcarra lo pueden anotar igual después en el 2 de si el tironato está en sí para que luego tengan el enlace si algo nuevo no se les olvida en el enlace encuentran todo este Carmelo Vizcarra es un médico español maravilloso yo lo recomiendo mucho él habla del ayuno intermitente y de las bondades de un ayuno que tienen unas horas y unos ciclos muy bonitos que eso sería pues otro otro espacio para conversar pero que pienso yo aporta mucho en el módulo del cuerpo entender por qué hay que comer con qué es lo que es preferible comer y todo bueno luego tenemos los los cinco ritos tibetanos que es el ejercicio que yo les propongo en el proyecto Cirona a las personas que son cinco ejercicios básicos muy bonitos en el blog de Cirona hay un enlace que los lleva a un videito de cinco minutos muy chévere para trabajarlos es súper súper bonito el ejercicio bueno para trabajar las emociones unos textos maravillosos este señor Tisnanhat es uno de los autores preferidos míos son textos incluso que encuentran gratis en internet para trabajar las emociones para vivir el presente para superar los temores y Ramiro Calle que es otro gran maestro que es un español muy valiente que se va a la India muchos años estudia el yoga y es el primer personaje importante que trae el yoga a España y lo trae a Europa y también él escribe mucho sobre las emociones basado fundamentalmente en toda su experiencia de viajes y de oriente acá está otro texto para trabajar la ética Tisnanhat Buenos Ciudadanos un texto para trabajar la ética yo les decía que es un módulo de la ética muy interesante de Buenos Ciudadanos unas recomendaciones bellísimas que da y este texto que es mi texto más favorito lo encuentran gratis en internet se llama La Paz está en cada paso es un texto que va tiene la bondad fundamental de irnos diciendo cómo debemos ir un poco más despacio en la vida ordinaria y cómo da hasta unas recomendaciones bellísimas hasta para uno lavar los platos cómo uno se pierde mentalmente lavando platos y no se da cuenta que los está lavando y entonces él retoma cosas cotidianas como estas para decirnos bueno vivamos el presente vuelven otros textos de Kavaxin vivir con plenitud las crisis sobre todo por ejemplo ahorita que tenemos mucho estrés dolor las enfermedades que aparecen muy bello texto y este texto de Tiznan Ha que son las claves del Zen para quienes se interesan en hacer una práctica de sentarse en el cojín y adoptar una postura una respiración y sacar unos minutos de silencio diario cerraría con este texto del eneagrama para trabajar les decía que hay un módulo de la sombra para trabajar la sombra el eneagrama de Ellen Palmer el eneagrama en el amor y en el trabajo un texto muy hermoso muy recomendado que hace un recorrido por nueve formas de estar en el mundo y bueno este es el logo de Cirona invitados a que vayan y miren todo pues toda esta presentación está en el blog ustedes pueden entrar y mirarlo si bajan un poquito y leen pues van a encontrar algunas viñetas donde se dan todas las todas las recomendaciones y cerraría con estas con estas palabras con esta frase tan bonita que me gusta que tus palabras sean más bellas que el silencio porque la verdad estamos inundados de mucha plagado de mucha cosa no ahí está el blog del blog de Cirona voy a volver acá por donde cierro Álvaro el la presentación si arriba la parte de arriba donde dice nueva función cierto de arriba donde te dice dejar de compartir la pantalla ok muy bien sin embargo vamos a retomar unas preguntas que han surgido en el chat Rodrigo listo yo ya les puse el enlace en el chat de la página que has construido y nos pregunta Paola que recomendaciones puedes dar a personas que tal vez no les gusta leer ejemplos de todas las prácticas ya a una persona que no les guste leer bueno afortunadamente hoy en YouTube tenemos tenemos la bondad de encontrar unos videos y unas personas muy bonitas que están compartiendo su tiempo y su experiencia y yo pensaría que en ese orden de ideas ver esos videos no quiero saber de Mindfulness no quiero leer nada listo entonces le digo me voy a entrar a YouTube le digo Mindfulness y tal vez un video muy pedagógico y muy ilustrativo pueda tal vez motivar ¿cierto? entonces yo diría que YouTube no soluciona ese problema vale y nos pregunta Marcela que si el proyecto Cirona se desarrolla en la ciudad ¿en qué ciudades? el proyecto Cirona está digamos fundamentalmente en Concordia que es donde tengo pues la base de trabajo lo he llevado a Bolívar lo he llevado a a a Andes fundamentalmente por el suroeste hemos estado haciendo el trabajo ¿cierto? que es como mi zona de mi zona de influencia digamos en este momento perfecto hay preguntas del público que pueden abrir el micrófono y preguntarle directamente a Rodrigo o si lo quieren hacer por el chat yo estoy pendiente pero tienen en este momento el espacio abierto bueno hay una hay una recomendación que si quiero hacer en relación pues como a este a este trabajo y es el siguiente yo creo que nosotros tenemos que trabajar hábitos que es tal vez como lo más difícil para nosotros como seres humanos al principio no es fácil pues ir construyendo un hábito de sentarse siempre a meditar por la mañana por ejemplo de buscar el silencio un rato si yo no voy reservando unos minutos diarios a una misma hora yo pienso que va a ser un poco más difícil entonces como el proyecto Cirona no es una camisa de fuerza las personas cada quien va construyendo su plan y a veces arrancan vea me está costando trabajo hacer esto entonces venga vamos mirando que puede estar ya uno va mirando en cada caso como va organizando su práctica lo bonito lo bonito es que las personas que han venido con cuadros de ansiedad fuerte y todo uno comienza a ver los resultados ve unas personas un poco más tranquilas las lecturas que se recomiendan son muy interesantes y generan pues una unas comprensiones muy bonitas que yo diría que bueno que diamante se encuentra uno rodrigo nos está preguntando Beatriz que recomiendas para los que apenas estamos comenzando con el hábito de la meditación y cual sería la mejor horario bueno las recomendaciones que damos generalmente es en la mañana en la mañana antes de ir al trabajo por ejemplo y por ejemplo en la casa a veces es bueno que se pueda hacer a una hora donde por ejemplo las personas están más bien como acostaditas o están ya más reposadas se sugiere en la mañana y en la noche si uno no puede hacerlo las dos veces al día lo recomendable sería que escoja una de las dos o en la mañana o en la noche preferiblemente cuando se derrime un poco la actividad lo digo en la mañana porque si no se levanta 20 minutos antes que todos porque tiene 20 minutos de silencio y se aprovecha hay un video ahí en el blog de Cirona donde explican cómo se ponen los pies cómo se acomoda el cojín se llama safú y debe ser un cojín fuerte más bien como diría yo como que sea como no sea muy mullido sino que sea un cojín apretadito para que uno pueda quedar sentado en el coxis y en las dos y en las dos rodillas las dos rodillas así exactamente entonces esa es la recomendación bien hay otra pregunta Rodri recomendaciones de alimentación que si les podrías dar bueno los videos de Vizcarra por ejemplo que está diciendo el doctor Vizcarra hay un ciclo de entre las 12 y las 8 de la noche el cuerpo está necesitando recibir energía de afuera entonces lo importante que es que podamos comer normalmente desde las 12 del día hasta las 8 de la noche después de la noche empieza un ciclo distinto y es que el cuerpo empieza a usar toda esa energía que ya consumimos pero ese ciclo se acaba al mediodía entonces si queremos bajar un poco de peso la recomendación es ir estirándose desayunito hasta la hora más tarde que se pueda ¿cierto? eso tiene unas bondades muy muy terapéuticas de hecho el ayuno tiene unas bondades terapéuticas y por eso me gustaría que ustedes vieran los videos de Carmelo Vizcarra Carmelo con K lo buscan él tiene unos videitos y es un tipo hermoso es una belleza de ser humano tiene un centro médico que se llama West Bay donde llega mucha gente enferma del colon con unas situaciones de irritabilidad sobre todo digestivas con problemas respiratorios y como él dice que el ayuno fundamentalmente es la mejor medicina y da todas unas explicaciones científicas ahora 2016 recuerden que un científico él es chino perdón japonés con un concepto muy bonito que se llama autofagia quiere decir que el cuerpo cuando usted deja de meterle tanta comida el cuerpo comienza a gastar esas mismas energías internas y él logra tomar las fotos básicamente eso lo que valida es el valor del ayuno el ayuno tiene un poder curador maravilloso entonces hay un doctor que es de apellido Guevara usted le pueden buscar en internet doctor Guevara ayuno ayuno intermitente doctor Guevara y él muestra en un videito de seis minutos una rutina que hace en la mañana hasta el mediodía entonces es muy chévere yo creo que en el chat no sé si en el chat habrán algunas otras preguntas si ya te voy a Rodrigo para complementarte lo que estás diciendo aquí en Medellín tenemos un médico que llama Carlos Jaramillo con un libro que tiene que llamar el milagro metabólico también pueden buscar en youtube el canal tiene un canal de youtube buscan el doctor Carlos Jaramillo y habla del ayuno también y la forma saludable de manejar la alimentación ajá como tenemos Rodri tenemos siete minutos vamos a ver a proponerte lo siguiente o proponerles a ellos lo siguiente sí como tenemos un tiempo de plataforma de 45 si quieren hacemos un receso es decir hasta donde lleguemos vuelven y se conectan y volvemos a retomar no sé si si les parece a todos sí está bien total total ok eso sería la idea ok entonces pero hay una última pregunta que vi por aquí es no hay varias preguntas pero desde tu experiencia personal Rodrigo ¿cuáles son las recomendaciones enfoques o prácticas que le han brindado mayor enriquecimiento personal? me repites por favor qué pena que se me desde tu experiencia personal sí qué recomendaciones con enfoques o prácticas te han brindado un mayor enriquecimiento personal bueno yo 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 pienso que uno siempre en algún momento de la vida privilegia uno de los uno de los una de las dimensiones aquí propuestas ¿cierto? hay momentos históricos donde uno está más metido en el cuerpo y tiene más intereses por lo corporal y uno ve que por ejemplo muchos jóvenes es el gimnasio y el cuerpo y el culto al cuerpo y una cantidad de cosas ¿cierto? y yo creo que uno va pasando yo pienso que mi vida ha sido ir pasando y he tenido la posibilidad de ir pasando por muchas etapas ¿cierto? tuve una etapa de mucha de mucho trabajo intelectual de hecho todavía continúo en ese trabajo intelectual pero yo creo que a veces la vida nos absorbe tanto que nos nos limita la práctica integral y yo creo que la recomendación esta noche queridos escuchantes de este espacio es que rescatemos la integralidad o sea hagamos algo por el cuerpo hagamos algo por las emociones hagamos algo por lo espiritual hagamos algo por lo ético por las relaciones hagamos algo por nuestra sexualidad o sea yo pienso que es uno si uno va haciendo digamos como vislumbrando un mapa más ampliado uno uno lo tiene al frente yo yo recomiendo que cuando uno está empezando una práctica integral ponga al frente de la cama ese mapita integral y usted dice ay fue madre hoy no he hecho nada de trabajo con el cuerpo no me he dedicado sino a comer o a trabajar mucho entonces la vida nos está absorbiendo ahora este tiempo es maravilloso ¿por qué? porque si nosotros lo aprovechamos si nosotros ahora que sí tenemos tiempo no podemos darnos el permiso de hacer una práctica más integradora pues sería un desperdicio de hecho las recomendaciones por todos lados uno mira los blogs de salud y las páginas de salud todos nos están recomendando hagamos algo trabajemos el cuerpo un rato yo le agrego trabajemos también el cuerpo energético hagamos los tibetanos por ejemplo o hagamos tai chi o miremos qué otra práctica energética podríamos encontrar para poder trabajar ese cuerpo entonces yo yo creo que yo creo que esa es la tarea ¿no? para mí esa es la tarea bien hay otra pregunta dice dice Gabriel que como lograr unos hábitos que finalmente podamos practicar sobre todo en esta época de crisis aunque ya lo estás diciendo ya lo acabaste de decir ¿cierto? sí y vuelvo y vuelvo y vuelvo al punto yo yo soy convencido de de formar hábitos yo creo que si a las 8 estoy colocando un videito de cardiovascular media horita que hay unos muy bonitos en internet usted se mete hace su trabajito ya media horita sudó después hace los tibetanos después se come una frutica estira un poquitico el desayuno o si no si puede ayunar lo ayuna trabaje las emociones hay que buscar libros hay que buscar ayuda terapéutica y hay que hacer sobre todo silencio yo pienso que hemos tenido mucho ruido y mucha cosa y necesitamos facilitar dentro de las casas en esta cuarentena yo sugeriría que que hagamos dieta de silencio hagamos dieta de palabras sería maravilloso como por ahí dice ¿cómo hacer silencio si tiene niños en casa? busquen videos de mindfulness vea busquen mindfulness niños y hay videos maravillosos donde uno acuesta a los niños y sigue la pauta y son videos hermosísimos es que no le digo que afortunadamente tenemos al todopoderoso youtube que nos que nos el todo es saber que queremos buscar ¿cierto? hacia dónde queremos buscar pero si tenemos niños en casa yo creo que la idea sería poder buscar esos videos de mindfulness y van a ver van a leer mindfulness de niños busquen en youtube y encuentran muchas cosas que los niños se van aquietando se van calmando y sobre todo escucha compasiva con nuestros hijos porque escuchamos a través de nuestros prejuicios entonces ¿cómo tenemos escucha compasiva? es como sentir el corazón y escuchar 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 necesitamos que nos escuchen no que nos juzguen claro de todas maneras es una parte clave y es el es el ejemplo ¿no? o sea si estamos haciendo si nosotros como adultos nos levantamos a prender el primer aparato para llenarnos de ruido ver las noticias pues no estamos dando el ejemplo a los niños correcto sí correcto entonces a partir de ahí ¿cierto? la última pregunta faltan dos minutos y nos nos desconectamos y volvemos a arrancar listo o sea se vuelven a vuelven a ingresar pero la última nos da y pregunta Javier Ríos ¿sobre el amor qué es y el perdón? ¿sobre qué? sobre el amor y el perdón ya sobre el amor y el perdón bueno yo pienso que el amor en mi trabajo investigación doctoral una de las categorías de análisis se llama amor y yo trabajo con Scheller ¿sabes qué dice Scheller? más Scheller sí más Scheller dice Scheller que el amor es como una especie de yo lo llamo Google valorativo o sea el amor es como un buscador el amor no es un valor el amor es la fuerza que busca los valores y como para Scheller los valores son esencias los valores son están allá hay que ir por ellos si no hay amor no hay posibilidad de conectar ningún valor entonces el cultivo del amor es en la medida en que yo me doy cuenta que yo fluyo para expresar una cosa bonita ahí está caminando el amor hacia por ejemplo la comprensión y vamos a empezar a grabar listos ok ahí van 15 16 ahí se van sumando ok 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 Ahí van 24 Ok Yo creo que puede seguir arrancando Sí, bueno, entonces estábamos hablando de Estábamos hablando del amor, ¿no? Sí Y decía que Scheller en su acervo teórico Dice que el amor es como ese flujo Hacia los valores más superiores La bondad, la solidaridad, la compasión Entonces, el amor, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos si hay amor? Pues si esas cosas se manifiestan Es que está fluyendo, ¿no? Si no está fluyendo, no hay, no aparece Sobre el amor hay muchos tratados, ¿cierto? Y bueno, este es un punto de vista, pues No es la respuesta absoluta Pero de lo que yo he podido leer Me parece como muy bello Sobre todo muy bonito Entonces, yo en el trabajo de investigación doctoral Digo que es el Google valorativo O sea, es como un conector Si no hay, como los valores son esencias Están allá arriba y hay que capturarlas emocionalmente Si ese Google no funciona, no conecta Entonces, eso en relación pues como a las Como a las, al amor, ¿no? No sé qué otra cosa Te voy a otra pregunta, otra pregunta, Rodri Es, ¿y cuál es la mejor forma de ayunar? Pregunta Paola ¿Cuál es la mejor forma de ayunar? O si es no comer o es comer algo, algo especial Sí Eh, Vizcarra tiene una, una, una tesis muy bonita Él dice que mandarle una, 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 una ayuno Una, digamos una dieta especial No, él dice que en la medida en que nosotros Vamos conectando, vamos encontrando alimentos más saludables Obviamente que él sí recomienda ir, ir dejando las carnes rojas Ir mermándole al consumo de carne lentamente Hasta que en algún momento usted pueda dar un salto Pues a comer otras, 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 otras proteínas Pero no es el sacrificio, pues no se trata de eso, ¿cierto? Porque si no, cada cosa, yo pienso que la conciencia se encarga como de ir Eh, básicamente, eh, 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 sobre el, el tema de, de comer, de no comer carne Eh, fundamentalmente el asunto es más compasivo Eh, hoy en día, si ustedes ven por ejemplo un documental en, en internet Que se llama Rotten Rotten Y en Rotten, por ejemplo, muestran cómo crían los pollos en Estados Unidos Que es lo mismo que está pasando en Colombia, en toda parte Es, 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 es una cosa Increíble la manera en que esos animalitos Esos animalitos no duermen Les tienen los bombillos prendidos las 24 horas Y, y ese, y ese alimento de estos animales Está lleno de, de una cantidad, pues, de, de, de sustancias químicas Que en últimas es lo que nosotros terminamos comiendo Entonces, si nosotros le vamos mermando un poco Yo creo que estamos haciendo la tarea Y hay muchos documentales que hablan de cómo la selva El único pulmón que nos queda del planeta Que es la selva del Brasil Desafortunadamente, eh, eh, está siendo talada Para sembrar soya y millo Para darle a los, a los cerdos Y para darle a las gallinas Para luego venderla a nosotros Entonces, nosotros podríamos hacer Hay unas tortitas que con mi amiga Beatriz Una amiga que quiero mucho acá en Concordia Y con ella molemos el, molemos la lenteja Y hacemos unas tortitas de lentejas espectaculares Con, 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 le echamos cebollita Le, para darle color, le echamos una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa? Que es moradita Bueno Cebolla morada No, es, no es cebolla Sino es, es remolacha Perdón Para que la tortita quede, quede Como, con un colorcito más agradable, ¿no? Y se le echan ajos Y se le echan cositas Y eso queda muy delicioso Y eso es una proteína Que reemplaza perfectamente la carne Entonces, hay otras maneras En que nosotros podemos encontrar Maneras de alimentarnos también Y yo creo que ahorita Que viene una crisis tan fuerte Pues la carne se va a poner muy cara también Entonces, si no es por las Si no es por una vida Es por la otra Pero, yo recuerdo que mi madre Nosotros éramos tres, tres Éramos tres hijos Y, y a veces Pues no había mucha carne Por algunas circunstancias históricas De, de, de peleas De mi papá y mi mamá Y mi mamá Rendía con carne Y con otras cosas Pues, es decir Eh, yo creo que la del universo No se vara, ¿no? La vida nos va dando siempre Pero, volviendo al tema Es, es que la alimentación Carmelo, como les digo Yo les invito a que miren a Carmelo Y es un tipo Él, es un médico antroposófico Carmelo Vizcarra Con traba Y, y él Yo sé que le va a encantar Ver los videos de él Porque es, es genial Entonces, eso en términos Entonces, lo que sugerimos En el proyecto Cirona Es, vamos buscando una dieta Un poquito Vamos cambiando hábitos Y eso también Nos va a ayudar mucho, ¿no? Perfecto Dice Marcela Que si hay alguna forma De asistencia Bueno, varios preguntaron Que si hay alguna forma De asistencia virtual Desde esas prácticas Integrales de vida Vea, yo lo que podría hacer Es, yo tengo algunos textos Si las personas Me dejan los correos Por acá Luego los, luego Les puedo compartir Los textos que tengo Electrónicos Los puedo, que los puedo Compartir con mucho gusto Eh, y el proyecto Cirona Funciona generalmente Los miércoles En tipo 7 de la noche Si en algún momento Se quieren conectar Yo puedo abrir una Abrir un espacio Por este, por esta vía Con ellos Y si me dan sus correos Yo puedo Y les puedo abrir Un espaciocito Para conversar más Y claro que sí Con mucho gusto Eh, bueno A ver, que otra pregunta Había por aquí ¿Alguien tiene una pregunta Anexa? Yo, yo, yo Doctor Doctor Álvaro Sí, adelante Doctor Rodrigo No A ver, más que pregunta Inquietud Más que pregunta Inquietud Porque yo creo Que en mi caso Muy personal Le he trabajado Casi que a todas Estas cositas La meditación La espiritualidad Del doctor Gabriel Es consciente De esa situación La, la alimentación El ejercicio Toda en la parte integral He bregado O he estado pues Enfrentado Como a esa lucha Buscando Solucionar un problema Que es más mental Creo yo pues O yo, yo puede que Me he obsesionado Con esa situación Buscando como una Una explicación A algo A algo que me pasó Que fue muy coyuntural Y que marcó mi vida A partir de ahí O sea, ya mi vida Es otra cosa Y hace buen rato Entonces yo Le he estado luchando Sí, bueno Busca por un lado Por el otro lado Tan, tan Y sí Aliviana el espíritu Aliviana Un poquito la vida Pero uno Se enfrasca Como en el caso mío En ese traumatismo Que me ocurrió Se enfrasca Como en la parte mental O sea, hay que Trabalar en la parte mental Porque la parte física Sí, te ayuda Todas esas cosas Entonces yo debería Como preguntarle a usted Qué recomendaciones Le daría a uno O cómo trabajaría uno Cuál sería el El, 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 el Sí, el programa Que debiera uno establecer Pero para trabajar La parte mental Que es la que lo Lo tiene a uno Un poco salido A la realidad Cuando tú dices Lo eventual Hablas como de Mucho tráfico De pensamientos Sí, llegan Porque uno se llena De más información Y entonces ya Bueno, aparentemente Descansa Descansa Aparentemente Pero Aparentemente descansa Porque conoce Nuevos derroteros Nuevos caminos En fin Pero el problema No se te quita Se te llena La mente De más información De más cosas Que te puede estar Complicando antes más O sea, no alivianas El espíritu No haces No haces quietud Y llega el momento En que yo he notado Eso en mí Como dolor de cabeza Como que ya uno Y, eh, pero me está pasando Es esta otra situación Ya estoy entrando Es como en un proceso De que La cabeza se me está agotando De tanto pensar En una misma situación Sí O en algo que De pronto sí Se pasa Pero cuando ocurren X eventos Vuelve y lo Revive uno Yo no sé si el doctor Gabriel me pudiera Que él conoce mi caso Me pudiera ayudar Un poquito En lo que quiero O en lo que pretendo Preguntar Si él me coge la idea Que él sí la conoce Pues profundamente Entonces es eso Es decir Como que Yo le he hecho a todo Pero no he encontrado Una solución No he encontrado Y entonces La última que le traje Y con él también lo hice Fue la parte Psicoanalítica ¿Cierto? Trabajar la mente Y buscar allá No más Provincer Qué fue lo que pasó Qué fue lo que ocurrió Para poder que se cuadre Un poquito la vida Entonces le quería Pedir como a usted Como que Qué recomendación me diera De tal manera De que yo Lograra pues Bueno En la práctica integral Yo sé que Que fragmentar Pues justamente No es el ejercicio Porque justamente Aquí hay una interrelación De todo Y en el módulo 3 En el módulo 4 De las prácticas Básicas Está la sombra ¿Cierto? Le ponemos la sombra Como aquella cosa Que nosotros no vemos Y ayer por ejemplo Cuando Álvaro Hacía la exposición Sobre Sobre Digamos El asunto Terapeuta Y todo este cuento El tema Es el siguiente Es La profundización Que uno puede hacer En su proceso personal Pero yo pensaría Que En un trabajo Clínico Mucho más Extendido En el tiempo Generalmente Yo en muchos casos Hablo con personas Y me dicen Ah yo ya he estado En terapia Porque yo le pregunto En la primera sesión A la semana Bueno ¿Has estado en algún proceso? Sí He estado dos veces ¿Y cuántas veces has estado? ¿Qué constancia has tenido? Ah no Estuve tres, cuatro, cinco veces ¿Cierto? Yo pensaría que Ese trabajo De la sombra Ese poner en frente La máscara Con la que nos jugamos La vida A diario Denudar esa máscara Pelar esa cebolla Para mí Es la tarea más noble Es la tarea Imposible De hecho Freud por ejemplo Dice que una de las Tres cosas difíciles De hacer es Es en este caso Él lo dice Que es psicoanalizar ¿Cierto? Qué duro es Meter el dedo Para adentro Y encontrar herramientas Valiosas Que le permitan A uno A un dar En el caso Personal El trabajo Del eneagrama Para mí Ha sido muy valioso Lograr identificar Mi eneatipo Cuál es mi eneatipo Profundizar En mi eneatipo Pero sobre todo La propuesta Del eneagrama Son ocho tareas Interiores Que son tareas Para la vida De uno Ocho o nueve Nueve tareas No Álvaro Usted me ayuda ahí Bueno Esa es la tarea ¿Cierto? Entonces yo siento Que ese trabajo Terapéutico Uno no lo puede dejar Y encontrar grupos De profesionales Con los que uno Puede hablar Por acá veo Angelita Que me alegra Mucho verla Y encontrar Pues gente Que está metida Hace muchos años En el proceso Terapéutico Que no solamente Se ponen En los zapatos Del otro Para entender El dolor Sino que también Logran hacer Esta abstracción Para que uno Se dé cuenta De por dónde Es que está Errando el tiro Yo creo que ese tiempo Es valioso Ese tiempo Ese tiempo No tiene precio Entonces Y es el tiempo Que menos usa uno La gente se queja No, no tengo plata Para la consulta No tengo tiempo Pero es que Justamente Esa es Esa es la tarea Por eso Una de las tareas En la En el proyecto Cirona Es invitar a la gente Que busque Busque su terapia Busque su proceso Uno dice Pero por qué Pareciera que estoy Haciendo un déjà vu Un poquito Como lo que tú dices Estoy como patinando En la mente Digo Esto me sigue pasando Claro Porque es que El núcleo esencial Del problema No 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 ha sido No se resuelve No sale No sale Y entonces Ahí es donde Justamente Ese es Ese sigue siendo La tarea Tanto del Del consultante Como del terapeuta Muy bien Vale Doctor Gabriel ¿Tendría algo Por ahí que decir ¿O qué? Que luego me calla hoy Está meditando Sí Está meditando No Me Gonzalo No Doctor Gabriel Cuente a ver Usted conoce mi caso Pero que no nos centremos En lo mío Pues yo creo que hay otros También con Situaciones Quizás Están más bravas Que uno Que uno no sabe Pero Pero bueno No es para que nos centremos En el caso mío Pero si algo Tiene que objetar O decir usted Coméntelo Sí En realidad En el caso tuyo Pues Tú en realidad Lo has dicho Se trata de Inicialmente El control de pensamientos Y el control de emoción Pero diría de que El doctor Rodrigo Te está dando Unas herramientas Que puedes escoger Ahí hay Hay muchas Podría ser Pienso yo Inicialmente El manual Lo que es la medicación Para callar La mente Técnicas de respiración De hecho Eso trabaja En realidad En tu caso Realmente Se requiere En terapia Es más bien larga Y hay que Trabajar mucho Hay mucho Que trabajar Trabajo pues Con un terapio Con un paciente Que efectivamente Pues Nos implica En una tarea Que Hay que tomar Muy muy en serio Totalmente Vale Yo quiero Responder algo Y como aportar algo A lo que acaban De decir Vale Paula Mira Nosotros Tenemos un niño Interior herido Cierto Todos Todos Tenemos unas infancias Y unas adolescencias Muy heridas Que no hemos solucionado De hecho Estudiando Y especializándome En teoría Del apego Que tiene que ver Con el vínculo Inicial Que es con nuestros padres Hay un autor Felipe Lecanalier Que tiene un libro Que se llama El trauma Oculto En la infancia Y hay una cantidad De traumas Que tenemos Ocultos Que tenemos Que sacar a la luz Para irlo solucionando Y eso solamente Se hace en terapia Por eso muchas veces La terapia Es para toda la vida O sea De hecho Yo También hablando De experiencia Hacía muchas cosas Yo medité Yoga Oraciones Biblia Rosario Visita al Santísimo Bueno Una cantidad de cosas Y realmente Lo único Que me funcionó Para poder Solucionar Una cantidad De situaciones Que me estaban Desencadenando Y les puedo decir Que mi hija Tengo una hija De 8 años Un niño de 14 Y una de 8 Empecé con ella A desencadenar Una cantidad De pensamientos Tal vez recuerdos Inconscientes Y de actitudes Que no pensé Que tenía Y eso fue Precisamente Por esa niña herida Que empezó a salir Por esa sombra Que empieza a salir Y hacerse presente Y eso hay que solucionarlo Entonces Yo empecé a hacer La terapia Yo pues asistí A terapia EDMR Que me ha Ayudado Muchísimo Y además Pues hay muchas terapias Y Rodrigo Tiene pues ese Ese programa Que me parece Muy completo Y espectacular Pero realmente La mente De la que tú hablas Tiene un inconsciente Donde hay guardado Una cantidad De información Desde el vientre De la madre O sea Cuando estábamos En el vientre De la madre Porque ya hay Psicología Y psiquiatría Perinatal La que me estoy Especializando También Y les cuento Que yo estoy Aterrada De la cantidad De información Que recibimos En el vientre De nuestra madre Que nos impacta En nuestro presente Y futuro Entonces todo eso Entonces todo eso Hay que empezar Yo pienso Yo pienso Que digamos Que hoy Era como Como un abrebocas De De una propuesta Como muchas otras Que hay Y bueno Dejar pues como Más bien Como una inquietud Y decir Bueno Hay muchas cosas Que nosotros Podemos Trabajar Para que nuestra vida Sea un poco Más armoniosa Esa es Gracias a A todas las personas Queridos amigos Que he podido Ver esta noche Por acá Conectados Gracias a ustedes El equipo base Y bueno Seguir pues Como en esta tarea De encontrarnos Y de Y de Seguir aprendiendo Todo juntos Con los aportes De todos Vale Las personas Están preguntando Que la grabación La grabación La vamos a Subir a YouTube Pero pues Durante esta semana Estaremos haciendo Esa labor Entonces Para que estén Pendientes Igual A ustedes Se les envía El correo El enlace El enlace Para que tengan La grabación A Alguna persona Más Que esté Que quiera hablar Que quiera preguntar Para poder ir Cerrando la sesión Lina Lina hizo una pregunta ¿Cómo hacer Para los pensamientos Y las emociones? Así ¿Cómo pararlos? Ya Bueno Oriente Tiene una comprensión Muy interesante De Como ellos No hacen Excisión Entre cuerpo Y mente Sino que es El entramado Cuerpo-mente Entonces Básicamente Digámoslo así El truco Es Tomar la posición Sentarse Pues en el cojín En este caso Sazen Y El Sazen Es como una especie De aplastador De pensamiento Es decir Cuando usted va Por ahí En el minuto Treinta Hay una sensación Bastante Particular Que empieza A sentir Después de Que Se hace Una correcta Postura Y se Siguen Las indicaciones Y básicamente El tráfico De pensamientos Yo pienso Que en ese orden De ideas Es un aporte Ahora En la terapia Tiene una tarea Ineludible O sea No quiere decir Que es que El Sazen Le va a resolver Los problemas Y eso ha sido Uno de los grandes Fracasos Del desarrollo Espiritual De mucha gente Que abandona Su práctica De Clínica De De seguir Buscando Su ayuda Personal De conocerse Más Esa no Esas son Unas líneas De desarrollo Por eso La línea De desarrollo Espiritual Va Es una línea De desarrollo Y el Conocimiento De la personalidad El autoconocimiento El trabajo Personal En términos De mi estructura De personalidad Es eso Y cada terapia La aborda Desde sus diferentes Dimensiones Yo digo que Si la persona Va a terapia Y le suma También Una práctica Contemplativa Pues para mí Maravilloso Porque Y si a eso También Y si además Se alimenta bien Duerme bien Le hace ejercicio Al cuerpo Nos ayuda mucho En terapia A un tipo A una persona Que no hace Sino que dormir Que no se levanta A la cama Por eso Nosotros En la práctica Integral Decimos Venga Eso es un poco Conductual Digámoslo así En el buen sentido De la palabra Pero es decir Venga Métale algo Al cuerpo Tome el sol Salga a caminar Le hace un libro Inspirador O sea Aliméntese Y eso Cuando ya una persona Se va nutriendo Corporalmente Mentalmente Va leyendo cosas buenas Es como Hoy en día La gente Está pegada Leyendo las noticias Del COVID-19 Todo el día Y en el budismo Decimos algo Muy maravilloso Muy bonito Dice Todo es alimento Lo que escuchamos Lo que vemos Lo que decimos Si nosotros no Entonces mire Mire Que uno Hacer exiciones Así Y decir No Pero es necesaria La terapia Yo pienso Que ahora Sobre todo Que salgamos De esta crisis Que podamos salir Un poco Va a haber Mucho trabajo Para los Para los psicólogos Porque esto Es muy crítico Hoy me llamaron De una casa Me decían No le podemos hablar Necesito que venga Y me voy A A la casa De esa familia Y hay un presunto Abuso sexual Tuve que llamar Inmediatamente La comisaria Y decirle Tengo esta situación Una situación La niña Contándome Espontáneamente Pues unas situaciones Muy difíciles Que tuvo que vivir El fin de semana Entonces Es que Son los dramas Son los dramas Entonces Si Yo a esa niña No le aconsejo Desde mi trabajo Vea Salga y camina Un ratico Va y monte La bicicleta Yo le estoy diciendo Habita el cuerpo Eso no quiere decir Que le esté Le esté negando Le esté negando La posibilidad De la palabra Pero yo creo Que en la propuesta Integral Es habitar Esos otros espacios Cierto Bueno Básicamente Es eso Nuevamente Pues agradezco A todas las personas La participación Y un abrazo fraterno Me alegra mucho Haber compartido Con todos ustedes Y les deseo Una feliz noche Vale Antes de que De que terminemos La reunión Los Pueden abrir La cámara De los micrófonos Para al menos Vernos y darnos La despedida Mañana Igualmente Vamos a tener La participación Creo que es de Marcela Abrito ¿Cierto? Sí Marcela Tiene un tema Recuérdanos ¿Cuál es tu tema Marcela? Sanación Subconsciente Vale Entonces Bien Invitados También ustedes Les estaremos enviando Como hoy El correo Con el enlace Para la reunión Vamos a utilizar La misma dinámica Que es hacer Un breve descanso Y volver a ingresar Porque sabemos Que en 45 minutos Se nos van Súper rápido Entonces Esa es como La propuesta Doctor Álvaro Una última Preguntica Sobre Tú tienes Los correos De todos ¿Correcto? Sí Tú le puedes Enviar esos correos Pues yo no sé Si todos estarán En la misma posición Al doctor Rodrigo Para que nos envíe Estos libros Y estas recomendaciones Adicionales Que él tuvo Ese es el mecanismo ¿Correcto? Ese es el mecanismo Sí señor Perfecto Bueno No siendo más Muchas gracias A todos Nos vemos ¿Alguien quiere decir Algo para despedirse? No, gracias Excelente Excelente Todo Conocer a todos Conocernos todos Muy bueno Muy rico Muy espectacular Espectacular El evento Sí, sería bueno Que cuando ya salgamos Del confinamiento Podamos plantear Esta presencial Excelente Vale A todos Mucha suerte Y muchas gracias Mañana nos vemos Gracias Cuidado Perfecto Ok Hasta luego Chao 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 Chao